Jory Dance, Jory Dance, Jory Dance No pregunten ni cuándo ni quién A veces esta vida no uses Si te vas fingiré que estoy bien Me reflejo en tu mirada Veo todo donde ya no hay nada Y me lastima y me hace fuerte Que me seas tan indiferente Y me vio, oh, oh Y me flejo, oh, oh Y se llevo, oh, oh Una parte de mi alma Mami, ¿a dónde vamos? ¿Y en dónde estamos? Hablando de love, consumiendo No, nadie tiene que pensar de más ¿A dónde vamos? ¿Y en dónde estamos? Hablando de love, consumiendo No, nadie tiene que pensar de más No, yeah